El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Conseguirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban Estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor Queridos hermanos, En la historia de la salvación, Hay acontecimientos esenciales, fundamentales. Tenemos la muerte de Jesús en la cruz. Es un acontecimiento central en la historia de la salvación. Tenemos la resurrección de Jesús. Jesús de verdad resucitó, está vivo. La resurrección es un acontecimiento central en la historia de la salvación. Pero antes tenemos el acontecimiento de la encarnación. ¿Y qué significa la encarnación? Que Dios se hace hombre para salvar a los hombres. Y el acontecimiento de la encarnación nos lleva al pasaje de la anunciación que es el Evangelio de hoy. Vamos a meditar sobre el sí de María. Hay una canción muy bonita, Dijiste sí, ¿la han escuchado? Les animo a que la escuche. Muy bonita, muy poética. María dijo sí. He aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Lucas 1.38 ¿Qué pasó en ese momento? Cuando la Virgen dice sí, Dios el Todopoderoso se hace hombre, sin dejar de ser Dios. De esa manera se cumple la primera lectura. Hemos escuchado en la primera lectura Isaías 7.14 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué podemos decir sobre el sí de María? El fiat. ¿Qué significa fiat? Hágase en latín. ¿Qué significa fiat? Hágase. Voy a señalar tres características sobre el sí de María. La primera característica es que el sí de María está movido por el Espíritu Santo. Es lo primero. María se dejó guiar siempre por el Espíritu Santo. El sí de María es un sí guiado, sostenido, movido por la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Hemos escuchado como el ángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso quien nacerá de ti será santo, será el Hijo de Dios. María va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, pero además el sí de María está guiado por el Espíritu Santo. La Virgen ha sido como un jardín donde el Espíritu Santo ha sembrado las flores más bonitas que son todas las virtudes. Queridos hermanos, tenemos que invocar todos los días al Espíritu Santo. Si no invocamos al Espíritu Santo, no le vamos a decir sí a Dios. Y hay que decirle todos los días sí a Dios, sí a Jesús. Y para decirle sí a Jesús necesitamos del Espíritu Santo. La segunda característica viene a ser que el sí de María es libre. La Virgen no fue una marioneta de Dios. Dios respeta nuestra personalidad. El sí de María fue totalmente libre. Hermanos, la verdadera libertad consiste en decirle sí a Dios. Hoy en día es una desgracia lo que pasa en el mundo porque hay un mal concepto de libertad. Se piensa que la libertad está en hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es libertad, es libertinaje. La verdadera libertad consiste en decirle sí a Dios porque me da la gana. Que es muy diferente de hacer lo que me da la gana. La verdadera libertad consiste en hacer la voluntad de Dios porque me da la gana. Que es muy diferente de hacer lo que me da la gana. La Virgen nos enseña lo que es la libertad. Ahora, el sí de María es un sí libre. Dios nos quiere libres. El pecado esclaviza. Todo pecado esclaviza. Por eso Dios nunca bendice el pecado. Y no se puede bendecir el pecado. Pero, hermanos, vivamos la verdadera libertad, la que nos enseña la Virgen. Ese sí de María fue un sí totalmente libre. Ciertamente movido por el Espíritu Santo, pero libre. Y lo último, el sí de María es un sí constante. Yo les pregunto, ¿el sí de María solamente se dio en la Anunciación? ¿Ahí quedó? No, el sí de María fue constante. María le dice sí a Dios en Belén. Dando a luz al Salvador y poniéndolo en un pesebre. María le dice sí a Dios en la casita de Nazaret, cuidando al niño Jesús. Teniendo la casita bien ordenada. Atendiendo a San José y al Salvador, al niño Jesús. María le dice sí a Dios cuando Jesús le dice que tiene que irse a predicar el reino de Dios. Ahí María también le dice sí a Dios. María le dice sí a Dios estando al pie de la cruz en el Calvario. María le dice sí a Dios cuando ve a su hijo resucitado. María le dice sí a Dios en Pentecostés. Dios, hermanos, una golondrina no hace el verano. No basta decirle sí a Dios un día, o cuando sales de un retiro, o cuando sales de la confesión. Todos los días de nuestra vida tenemos que decirle sí a Dios como la Virgen María. Por eso el sí de María fue constante. Vamos a pedirle hoy a la Virgen que nos ayude para que nuestro sí sea como el de ella. Que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Que vivamos la verdadera libertad que no está en el pecado. Y que nuestro sí sea hasta el momento de nuestra muerte. Porque queremos ser fieles a Dios hasta la muerte. Que así sea.